Bienvenidos, este año 32 legionarios serán ordenados sacerdotes. La mayoría aquí en Roma, en Santa María la Mayor. En esta serie les invitamos a conocer, aunque sea rápidamente, un poco de sus historias. Yo soy el hermano César Galvez y soy de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué le entusiasma de la legión? Lo que más me entusiasma de la legión es que el Señor la ama y que ama mucho a sus legionarios. ¿Qué diría a los que le han apoyado por el camino? Les diría que muchas gracias por su paciencia. Gracias sobre todo a mis papás que han estado tan cercanos a mí, que me han apoyado en mi vocación. Que han estado siempre a mi lado. También a mis hermanos, a mi hermano, a mi hermana en especial. Pero también a mis hermanos legionarios, sobre todo también a mis formadores, que han estado siempre acompañándome en mi formación. Y por siempre sentir su cercanía. Muchas gracias. ¿Por qué quieres ser sacerdote legionario? Me entusiasma muchísimo porque es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces estoy muy contento, muy contento de después de tantos años llegar a este momento con la gracia de Dios. Y claro que me entusiasma, es lo que el Señor me ha pedido hacer. Y me ha dado también el deseo de llegar a este momento. También agradecer a mi familia, porque para mí esto fue enamorarme de la legión, entrar y olvidar todo, casi. Pero ellos siempre estuvieron ahí, apoyándome, animándome en momentos de crisis. Diciéndome que tenía las puertas abiertas para regresar y que me iban a apoyar en todo lo que quisiera. Pero que al final eran felices con lo que yo decidiera. No solo, sino junto con los padres, con mi familia. Y todos estos amigos que he tenido, ya sea de colegio, de equipos, el grupo de la Renovación Carismática, que tanto me han ayudado. Que tan cerca han estado a mí estos últimos años. Les agradezco porque han sido una familia, han sido un apoyo. Dios me ha dado el ciento por uno en ustedes. Han sido mis papás, mis mamás, mis hermanos, mis amigos. Y eso es lo que más le agradezco a Dios. El don más grande que Dios me ha dado en mi vocación legionaria. Han sido cada una de las personas que he conocido en estos últimos doce años. ¿Qué diría a un joven que está pensando en el sacerdocio legionario? Si tienen en la cabeza esta loca idea, de esta loca pregunta de decir, ¿qué pasaría si Dios me llama a mí a ser sacerdote? No pasa nada. Es una, de verdad, es una idea loquísima. Pero pregúntenle a un sacerdote, díganle que traen esa inquietud y vean qué pasa. No van a perder nada. Yo les prometo que es grande el miedo que se tiene cuando haces este paso. Pero una vez lo das, todo es tan fácil. No fácil porque la vida es fácil, sino porque Dios nos acompaña en cada paso que continuemos dando. Independientemente cuál sea la respuesta o la petición que Él tenga para nosotros, si sacerdotes o no. Entonces yo los invito a que busquen un sacerdote, a que no tengan miedo, a que se lancen a cosas verdaderamente grandes, generosas, en donde puedan generar un cambio, no solo en sus vidas, sino en la vida de tantas personas que están cerca de ustedes. ¿Qué diría a los legionarios mayores? Gracias porque he aprendido tanto de ustedes en su capacidad de cambio, de adaptación, el cariño sincero que me han dado por tantos años. Y animarnos, padres, a que continuemos en que creamos nuevamente en la legión, en que soñemos con este proyecto llamado Legión de Cristo, para que todo el bien que hemos hecho, todo el bien que Dios ha hecho a través de nosotros, podamos continuarlo extendiendo en el transcurso de todos estos años que vienen por delante. Recemos por cada uno de ellos, para que sean santos sacerdotes. Les agradecemos mucho por su colaboración en este video y a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.